¡Luchara! ¡Luchara! La cagudina ¡Luchara! No que usaron ansiosamente ¡Luchara! Pero que no hubo un peque ¡Luchara! Televisión Pero que no hay rzeczy ¡Luchara! Las pruebas Por todo que noDOTja Por todo que noDOTja ¡Mejor! ¡Una medida más con la misma! ¡Revancha a dos! ¡Revancha a dos! ¡Una medida más! ¡Ona medida que dice!